Abelardo de Naspreya defendió horrible y lo comparó con el presidente El Salvador. Ya tuvimos un mega bokeble. En medio de los procesos jurídicos que se adelantan contra el expresidente de Colombia, el abogado publicó un video en sus redes sociales halagando la gestión e inseguridad durante su mandato. El abogado Abelardo de Naspreya salió a defender la gestión del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en sus redes sociales, donde lo comparó con la figura política del presidente El Salvador, Nayib Bukele. En sus declaraciones de Naspreya plantea que Colombia ya vivió su propia versión de un liderazgo transformador en cuestiones de seguridad con Uribe Vélez al mando, que le volvió la tranquilidad al país. Ya nosotros tuvimos hiper mega re contra Bukele, que fue Uribe en el año 2002. El presidente Uribe hizo con Colombia lo que nadie ha hecho en ningún lugar del mundo. Teniendo en cuenta las condiciones geográficas y de seguridad de Colombia, aseveró el litigante a través de un video publicado en su cuenta ex. De Naspreya, conocido por su defensa perviente de Uribe, argumenta que el expresidente colombiano logró cambios sin precedentes durante su presidencia en el año 2002. A pesar de los desafíos significativos que enfrentaba el país debido a su situación de seguridad y su geografía complicada, Uribe logró, según Naspreya, transformar a Colombia en un país con mejor movilidad y lejos de ser considerado un estado fallido. Todo esto en un laxo de ocho meses tras asumir el cargo. El abogado nos cautimó en elogios hacia Uribe, a quien describe utilizando metáforas que sugieren una figura casi colosal en el contexto político colombiano, comparando si un impacto con el de Nayib Bukele tiene en la actualidad en El Salvador. Lo del presidente Bukele es una maravilla. Son grandes ligas, pero ya nosotros tuvimos un monstruo en Colombia. El mejor de todos que hizo algo impensable. Colombia, en el año 2002, era un estado fallido. A ocho meses del gobierno de Uribe, el país era transitable por sus carreteras, aseveró la abogada. Para Abelardo de la Espreya, la gestión de Uribe constituyó un hito en la historia reciente de Colombia, marcando un antes y un después en términos de seguridad, gobernabilidad y proyección internacional del país. El presidente Uribe hizo con Colombia lo que nadie ha hecho en un lugar del mundo, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y de seguridad de Colombia. Tiene millones, ciento cuarenta y pico mil kilómetros cuadrados y El Salvador tiene veintiún mil kilómetros cuadrados. Eso significa que Colombia es casi sesenta salvadores, con tres cordilleras, todos los accidentes geográficos posibles, los mares y con las guerrillas comunistas más antiguas del mundo, agregó. Asimismo sostuvo que el expresidente Álvaro Uribe tuvo que enfrentarse a un reto que no tuvo el mandatario salvadoreño. Los cultivos de coca y la producción en masa de la cocaína. Los más grandes cultivos de coca, casi trescientos mil hectáreas. A ocho meses del gobierno de Uribe, el país era transitable por sus carreteras. Volvió la seguridad, volvió la inversión social, volvió la confianza inversionista y por tanto la cohesión social. Declaró a Bernardo de la Estrella. El prestigioso abogado y empresario Colombo Italiano culminó su video diciendo que Álvaro Uribe era el papá de los gallos, ni que no tenía nada que pedirle a la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Yo le digo a la gente, miren, maravilloso el presidente Bukele, lo admiro profundamente, ese es un gallo bravo. Pero nosotros tuvimos al papá de los gallos que se llama Álvaro Uribe Vélez, y se ha estado la oportunidad para hacerle ese homenaje a un hombre al que no se ha tratado de la mejor manera, siendo el gobernante que más ha hecho por Colombia en toda su historia republicana. Concluyó a Bernardo de la Estrella haciendo énfasis en el respaldo que, según él, merece Uribe Vélez en medio del proceso jurídico que se adelanta en su contra.